Al soñar a tu lado, no quiero tratar de en soledad. Hola, Hugo. ¿Cómo andas, compañero? Qué muchacho inquieto, Facundo. Bueno, está haciendo la campaña para ser senador. Esto está absolutamente claro, ¿no? Claro, 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 sí. ¿Qué tiene de malo invitarla a comer a Nicole? No, nada, nada. A Nicole. Qué inquieto realmente en cuanto a la avidez que tiene de conocer otras personas y demás. Sí, sí, es una persona que disfruta de la noche, los amigos. Claro, claro. Yo también, a la edad de él, y con la pinta de él, ¿sabe qué? ¿Era picaflor usted mostró? Hacía brochete. Imaginá. ¿Era picaflor como su hijo? Porque dicen que su hijo está con la novia y siempre está pispeando y haciéndose el bonito con las que están al lado. Claro, porque es como cuando vas a un restaurante, pasa eso. Vos pedís un plato, pero siempre que pasa el mozo con otro plato, decís, a ver, a ver, a ver, uh, me hubiese pedido ese. Y bueno, la vida es así, es un segundo y hay que aprovecharla. No, por supuesto, pero además se ve que es un muchacho así, ávido de probar comidas. Un gran degustador. Claro, claro. Buenas comidas. Bueno, claro. Bueno, ¿qué le podemos hacer? No olvide... Salió hijo de tigre, ¿no? De todas maneras, no olvide que la gula es uno de los pecados capitales, ¿sí? Ah, no me diga que ahora vas a ser cura, vos. ¿Qué te agarra un ataque de Papa Francisco? ¿Qué te comete un rubín ahora? ¿Quién te cree que es yo, vos? Hugo, capaz que usted la puede invitar a uno de sus famosos asados, ¿no? Claro, claro. Así como Susana, ¿no? Ah, me encantaría que venga Nicole Newman a comer un asado. Ah, es verdad, no come carne. No, no come carne. ¿Sabés lo que sería? Agarrar la costilla y comer así con la mano, crema soda para el vino y yo tirarle un sifonazo. Sería como un choque cultural hermoso. Caramba, qué fuerte. Ahora, Hugo... Mira, pasame el mondadiente, Nicole. ¿Sabés lo que sería eso? El mondadiente está muy bueno. Una cosa hermosa. Hugo, entre nosotras, como nuera, ¿quién le gusta más, Susana o Nicole? Yo me ilusionaba más con Susana. ¿Ah, sí? ¿No me digas? Sí, sí, porque... No, pero Hugo... Porque generacionalmente, yo me acuerdo cuando empezó con el shock. Pero Hugo... Cuando hacía shock, que me daban ganas de bañarme a mí, tengo que nada. Pero Hugo, se iba a pelear con la mamá de Facundo, su esposa, que dijo que Susana podía ser la abuela de Facundo. Bueno, pero viste, las madres siempre, esto está en la psicología, las madres siempre, viste, con el hijo varón, los cuidan, porque tienen después el síndrome de nido vacío. Entonces, por eso, sufren. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así? Chicos. ¿Es así? Un maestro. Bueno, cualquier cosa, si quieren salir a cenar, chicas, Paulita o Mariana, las invito. Para comer un chorri de dorapa en la costanera. Una copia de su hijo. ¿Eh? ¿Chorri de dorapa? Bueno. ¿Qué? ¿Sabés qué es Ceci eso? Arriba del camión, qué romántico. Que se caiga el chimichurre que chorre todo. ¡Oh! 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 ¡Oh!